Bueno, antes de iniciar con la información internacional, tenemos importante noticia de último minuto que se genera en nuestro país y es que a raíz de los allanamientos que está realizando la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público y la CICIG, se ha logrado la captura de Walter Julio Mendoza Mata por lavado de dinero y usurpación agravada. Él es contratista del Estado. Por ello nos comunicamos con Julio Hernández, que nos tiene detalles importantes desde el lugar de los hechos. Adelante, Julio. Se encargaba de quitarle terrenos a las personas en diferentes departamentos del país. A estas personas se les indica de los cargos de usurpación agravada, lavado de dinero y asociación ilícita. Entre ellos ya ha sido capturado el supuesto líder criminal Walter Julio Mendoza Mata. Toda esta es información preliminar, pero para ampliar los detalles que se están ejecutando en estos momentos, estos operativos, me encuentro con Julia Barrera, quien es portavoz del Ministerio Público, que nos dará conocer información y portavoz de los operativos realizados en diferentes departamentos. Muy buenos días, Julia. Buenos días, es un gusto saludarles. Efectivamente, los allanamientos están en desarrollo en este momento. Podemos comentarles que la estructura criminal que esta mañana se está desarticulando se encuentra conformada por personas particulares que desarrollaban funciones encaminadas al blanqueo de ganancias obtenidas de forma ilícita, entre otras, producto de la usurpación de tierras. El modo de operar de esta organización iba dirigido a lograr el despojo de tierras, para lo cual identificaban al propietario de fincas rústicas en las que esta estructura estaba interesada, ofreciendo un precio por debajo del mercado para la compra del bien inmueble, aprovechándose precisamente de que los propietarios no contaban con los recursos necesarios para pagar una asesoría que les permitiera vender estos terrenos o estas fincas a un precio justo. Por estos hechos, es que estas personas están siendo detenidas esta mañana. Hasta hace un momento se nos reportó la detención de 10 integrantes de este grupo que serán trasladados a la ciudad de Guatemala. ¿Ya se conoce en qué departamento será que operaba esta estructura criminal? Son parte de los detalles que estaremos ampliando en el transcurso de la mañana, una vez estén finalizados todos los allanamientos que se están practicando. Muy bien, muchísimas gracias. Son declaraciones de Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, que nos daba a conocer que hasta el momento van 10 personas capturadas que son parte de esta estructura criminal, los que se encargaban de usurpar terrenos. Esto en departamentos que tiene el conocimiento preliminar de Izabal y de Petén. Estas personas, tal y como lo mencionaba, son señaladas por los cargos de usurpación agravada, lavado de dinero y asociación ilícita. Entre ellos, la información que ya se tiene confirmada de una de las capturas es del supuesto líder criminal de esta banda, conocido como Walter Octurio Mendoza Mata, quien se presume era contratista del Estado. Y esta persona, junto a las demás, estarán siendo trasladadas en el transcurso de este día hacia Torre de Tribunales, pues donde tendrán ellos que solucionar su situación legal. La información que tenemos, Axel, desde este momento, pues más adelante estaremos ampliando los detalles de lo que siga ocurriendo en estos operativos. Y con esto, pues retornamos al estudio principal de TN23. Bien, agradecemos a Julio Hernández y a Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, por supuesto, por ampliarnos esta información, que desde luego estaremos dándole a conocer más detalles, ya que están en desarrollo los allanamientos por parte del Ministerio Público de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, en relación a estas capturas.